hola qué tal yo bien tú bien yo bien aquí estamos en otro vídeo de aparatitos que me encantan hoy trípode manforto be free hola a todas y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de rumen wo un nuevo episodio de acme aparatitos que me encantan el de hoy es un vídeo interesante porque es este aparatito bueno aparatito trípode que me encanta mucho porque a mí siempre me gusta llevar lo mínimo como estoy haciendo fotografías y además vídeo pues necesito llevar dos cámaras una para hacer fotos y otra para hacer vídeo de un tutorial lo que esté haciendo y dos trípodes y a veces estabilizador un montón de cosas entonces cuanto más pequeño cuanto más cómodo mejor y además he empezado a hacer viajes y voy a hacer más entonces cuanto más ligero sea todo mucho más fácil de transportar llevar en avión etcétera y los trípodes tradicionales pues son muy grandes son robustos son muy estables pero son muy grandes entonces a veces por lo grandes que son decimos va no lo llevo no lo voy a necesitar entonces es curioso que el tamaño de las herramientas muchas veces impide u obstaculiza el proceso creativo y a veces echamos en falta cosas que no nos hemos llevado porque eran muy grandes porque eran muy aparatosas porque nos daba pereza entonces ya no sólo para viajes sino para el día a día este trípode se ha convertido en mi favorito porque me lo llevo a cualquier parte en cualquier lado lo pongo en la mochila en el lateral pesa muy poquito es robusto es estable no es igual de estable que un súper trípode grande pero es muy muy estable he hecho fotografías de larga exposición y no sale movida las fotografías aunque haga viento entonces eso quiere decir que es bastante estable como ya sabéis yo tenía otro tipo de viaje también con el mismo sistema este de que se dobla se doblan las patas para ocupar mucho menos de la marca belkin pero nada que ver aunque el otro ya costaba como 50 a 60 euros depende de la oferta en amazon nada que ver es decir desde el principio ya era mucho menos estable por ejemplo para fotografía de larga exposición no valía en cuanto hacía un poquito de viento se movía y la fotografía salía trepidada trepidada movida y las patas no tenían esta rigidez es decir es mucho peor se han roto piezas bueno es una opción muy barata para empezar pero cuando ya tienes cierto nivel necesitas que el material no se ponga en tu camino de la creación fotográfica o vídeo es muy importante invertir entonces este trípode aunque es dos o tres veces más caro que el otro de verdad merece la pena porque cubre las necesidades que yo tengo es muy muy pequeñito además viene con esta funda muy mona y te lo puedes llevar a cualquier parte super cómodo me lo acaba llevando a cualquier sitio ya casi no uso los trípodes grandes a no ser que necesite varios que se sepa que me han froto no está sponsorizando este vídeo esto lo compra con mi dinero porque de verdad me parecía un buen producto y estoy contento con él y por eso lo recomiendo porque ha habido gente que me pregunta oye qué trípode de viaje me puedo comprar porque no quiero que sea algo muy aparatoso quiero que sea muy cómodo de llevar etcétera entonces yo estuve buscando y la mejor opción que me pareció fue ésta hay dos versiones una de fotografía y otra de vídeo la de vídeo trae cabeza fluida de vídeo pero me pareció que era más grande y tenía un mango que era un poco grande y yo en realidad cuando pongo la cámara en el trípode no suelo hacer paneos y estos movimientos sino que dejo la cámara fija grabándome a mí o lo que sea cuando hago movimientos utilizo la steadycam o lo que sea así que yo prefería que fuese lo más pequeño posible aunque fuese la rótula de fotografía como ya sabéis al ser marca manfrotto pues el material es de mucha calidad y tiene este sistema de patas que a mí me parece el mejor porque te aseguras de que cuando haces así está completamente abierto y de cuando haces así está completamente cerrado porque los otros que son telescópicos tienes que darle y a veces no se queda bien cerrado del todo y entonces cuando pones el tipo de pues acaba cayendo es decir no está claro si estaba bien cerrado del todo pero este sistema de clip estás completamente seguro de que está cerrado entonces no hay sorpresas luego y luego las patas tienen tres posiciones vamos a ponerlo así la posición de plegar la posición de abrir a un ángulo normal y la posición de abrir para poner más a ras de suelo vamos a ponerlo como más abierto y además que esto también pareció muy interesante porque yo a veces lo necesito se puede poner a ras de suelo se da la vuelta a la columna sacando la goma primero que es lo que ha hecho ruido y la pones aquí arriba y entonces puedes poner a ras de suelo la cámara que muchas veces yo lo necesito porque me gusta sacar un ángulo a lo mejor muy muy bajo una larga exposición o lo que sea y necesito el tripode súper bajo entonces con esto se puede hacer entonces me pareció que esto tenía todo lo que yo necesitaba muy compacto de buena calidad resistente así que por eso me apetecía hacer este vídeo ahora tengo que ponerlo así así que ya está este es el acme de hoy este es el apartitos que me encantan de hoy no olvides que en la descripción del vídeo tienes el link a este tripode para echar un vistazo en amazon y precios y demás y también tienes los links a mis cursos completos de fotografía y vídeo por ejemplo el curso de fotografía de paisaje en busca el paisaje encantado súper completo cuatro horas de material cuento todos los pasos que yo sigo a la hora de hacer fotografías de paisaje y además el curso de lightroom que durante cinco horas 39 episodios cuento todas las opciones que tiene lightroom como utilizarlo al detalle en profundidad desde lo más básico hasta lo más avanzado y recuerda que si no te has suscrito y no te quieres perder todos los vídeos que voy subiendo todas las semanas y a veces dos veces por semana pues suscríbete y puedes echar un vistazo en mis redes sociales como instagram donde voy subiendo mis mejores fotos que aquí tienes mi nombre ruben-j-r y nos vemos en los siguientes vídeos adiós ponemos allí 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 y allí y allí